Bueno, seguimos diciendo una defensa siempre bien parada, bien ordenada, no podemos decir otra cosa del partido, tal vez faltó un poco más de armar fútbol para ir hacia adelante, fue lo único que, pero lo importante es que se lleve a un punto de visita. Sí, creo que como vos lo decís es un punto importante, hay cosas por trabajar pero también siendo que hubo buenos momentos, el primer tiempo manejamos bien la bola en gran parte del tiempo y pues el segundo ya el partido se volvió un poco, pues si hay vuelta, y creo que es normal, ellos estaban en su casa y nosotros también queríamos pues ganar, lo echamos hasta el final, estuvimos de acción y bueno, no entró pero sabemos que necesitamos seguir encontrando el camino a la victoria. ¿Cuál fue la disposición técnica de parte de don Julio César? No, no, mucho de lo que nos dejó la frisa fue muy positivo, pues a la derrota hay cosas muy buenas y el profe nos incentivó que juguemos con esa confianza, creo que hoy nos atrevimos más. Hay cosas por mejorar, tal vez un poco más de profundidad quizás, no sé, pero ahí vamos.